bienvenidos a un nuevo canal en este vídeo con skibit y toilet zombie virus el lateral wow stickers y me mandado con esta caja que no sé con esa caja acá dice whatsapp facebook y instagram no sé qué vamos a abrir y no sólo eso pues también acaso las de las figuritas y en esta caja están las cartas vamos a esperar vamos a ver las figuritas a ver qué salen a ver si salen a ver si salen muñecos gigantes a ver dos o qué es esto esto no hay que ser muñeco gigante un muñeco un muñequito gigante para acá y eso qué es un gorrito a ver otro muñeco gigante bueno lateral dos muñecos gigantes es mi primero mis primeros regalos qué es esta pelota acá la tiro para el lobby a ver nos sale un skibit y toilet muy raro que no sé cuál es el científico ah no no tenemos un un titán reloj como reparado y el teletita reloj ahora no ahora hay una tv woman está bonita vamos a dejar los muñeco gigantes por acá y ahora nos toca un titán tv man mejorado ahora que sale quita esta mierda a ver un titán clock man un skibit y digo ay dónde está un skibit y sierra ese creo que debe ser de fútbol ahora que sale un kameraman con cámara man con cámara diferente ahí se cayó ahora que sale voy a ver qué voy a ver cuál toca voy a ver cuál hago puño voy a ver ya hice a ver qué tocaron lo primero de todas son la drill woman está apareciendo el capítulo cuando aparece el titán trillman el titán trillman el titán trillman mejorado ese es el mismo que les enseñé así que este va para el lobby un clock man la speaker woman y ahora sigue este muy raro es un clock man a ver qué salen a ver qué salen oh esta es la aparición del capítulo uno de un skibit y tele multiverse vean la corrita es este a ver qué es esto es un skibit y toilet normal la pantalla la verde estos son este es el jiman está bonito aunque yo estoy con el repetido pero pero se le sale esta cosa esta cosa de acá donde le tiene la palanca pero igual sigue sirviendo acá tenemos un skibit y raro que nunca apareció en la película digo la serie si no te caliento este espero que se me cuela ok otra clock man y este reloj apareció en el capítulo cuando el titán clock man estaba destruido pero parecía glock man este estaba como muerto tipo muerto un drill man otro animal fue uno repetido bien bien repetido a ver otro repetido ala este bonito color bien esto es torquesa y esto está de otro color bueno lo ven lo ven del mismo color de acá ah no lo ven de otro color no este está como tipo verde verde con blanco y esta esta torquesa están bonitos están bonitos uno repetido otro repetido repetido drillman hoy repetido repetido a ver que sale otro repetido a ver que sale otro repetido este es el mismo que que tengo acá miren igualitos 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 hay que se cayó me se cayó no se cayó muy complicado otra escribir y cierra pero de otro color aunque les quiero decir algo hizo un par si son tim camaraman speaker man y tv man y o sea y también los titanes y buenísimo porque jorge isaac dijo que y los hombres computadoras si son team de ellos bueno también apareció se vio en el capítulo 74 un hombre con cosa blanca que jorge isaac dijo que es una computadora es un es un computerman el negocio porque eso es porque es un verdadero nombre y si no lo ven pues ya vayan al canal de jorge isaac pero si son team de los speaker man tv man y cámara man y computerman dejen digo suscríbanse pero si son tinte los escribir esto y let's denle like un recetido chicos hay y como la manta bonito y primera vez no solo un tv man si era mi tío un escribir y policía porque miren es un policía en un gorrito acá nos tocó repetido otro repetido ya tenemos tres imágenes ese era el de el de como se llama el de el el reloj cucú que no acuerdo el reloj cucú tengo uno ahí que les voy a mostrar ahora igualito te la voy a agarrar la figura espere 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 el reloj cucú adentro en el suelo adentro en el suelo donde no donde 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 hacer un vídeo en el suelo al costo de tus juguetes en el suelo todo es desactivado hola acá oh miren acá tenemos otros muñequitos gigantes ok dice que mi mamá de reloj cucú al lado de mis juguetes pero no hay nada ni nada no hay absolutamente nada ah no acá está es igualito chicos miren chicos es este miren la jugu espere muy bien voy a este vamos a agarrar el muñequito ¿dónde está? acá está porque miren chicos este es el mismo o sea él ya tiene un padre o veis un leguito que no sé que no que no lo voy a mostrar eso lo voy a mostrar en el próximo vídeo y este vídeo creo que fue creo que este vídeo lo estoy haciendo el primero de junio y lo estoy haciendo de noche porque miren o sea de noche ok acá estos muñecos gigantes se los voy a dejar acá acompañar con los demás muñecos gigantes acá nos tocó el científico que ya murió en el capítulo 70 parte 3 uy ¿qué dijiste? ah a ver ya fue ya fue un poco para terminar otro clockman uh este es mi favorito titán cameraman otra repetido 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 pero más chiquito y con diferentes ruedas acá tenemos un escribir helicóptero 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 coptero otro científico un titán clockman con su cañón titán speakerman acá tenemos el titán speakerman mejorado y miren chicos tiene un hermanito no no le he pintado miren eh tiene un hermanito lo dejamos acá oh acá tenemos un cámara un cameraman está bonito parece un bebé chiquito la casa parece como si como si acá al revés como si acá tiene una cabeza el tele está muy raro lo dejamos acá las demás figuras otro dafootboom pero cuando tengo ahí está el g-man el g-man que aparece en el capítulo 67 otro tv man otro tv man está al revés otro titán clockman titán tv man titán titán cineman otro hibri policía chico acá me tocó repetidos dos titanes de acá tenemos otro tv man ok tenemos otro clockman por acá y tenemos otro dafootboom cuantos ofocones tenemos otro cameraman otro titán tv mejorado no sé por qué de la nada apareció otra otra esquivir y cierra bueno ya no valio un hola el dron de los camaraman cada cada like es una f en los comentarios porque ya murió otro drillman ok tenemos otro jim man otro clockman este es repetido pero bonito color ok ahorita nos llevamos bien lo mal es que no me tocó ninguno otra speaker woman y otro tv man tenemos por acá o este tiene pelo otro camaraman y otro esquivir cierra ese es yo tengo muchos de estos pero sin la sierra acá tengo muchos de estos pero sin la sierra acá ese no tiene la sierra acá tiene la sierra pero acá no este está bonito mi color favorito hay hay ya nos falta poco para terminar este es un clockman yo tengo muchos de estos pero no se aparecen en ningún capítulo otro jiman otro tv man o creo es el mismo otro clockman repetido ya me estoy cansando mejor me voy a sentar chicos les dije tenemos repetidos miren este está así pero miren este no tiene la sierra acá miren es diferente otra escribir y policía otro científico hay muchos dorados digo muchos piqueados otro jiman creo que se ve la figura es el científico cuando termine este video ya me voy a dormir otro titan clockman ay repetido repetido y no se vio es este miren ah no es este que lo sigue es repetido no es este repetido otro repetido 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 Oye Hay dos Drillman Repetido 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 Oye, no se quedan Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Siete Nos quedan siete para terminar Repetido 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 Oye, cuando terminemos esto Nos vamos ya a las cartas, ya Así que voy a tener que ganar todo Repetido 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 Listo Y terminamos Ahora voy a hacer una magia Listo Miren Hay aquí una figurita por acá Está rápido Ok, ahora sí venimos con las cartas Ok Este video va a ser muy, pero muy, pero muy largo Ahora ya chicos, vamos a poner todas las cartas Así Voy a quitar estas cosas Cuando estaba Cuando estaba Cuando estaba Cuando estaba las figuritas de una lisura Dijan a lisura No digan a sus padres No digan a lisura ¿Qué es eso? A ver qué es de cuáles Escriptores Ok, no sé cuáles Ok Ese es el mismo A ver Un stumble guys Uh, miren Está bonito Oye Este Uy, este Final de temporada Al Oye Este es por ser el capítulo 55, creo Pero este No es el mismo Porque Él no tiene Porque es el ignorador O no tiene una mujer Espera ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada Ven Cuando termine de hacer el video Oye Ya se termina de arrochar Opa, sigue No ¿Quieres? Mamá ¿Cómo vas a darle? Pues ya tomó su leche Y ya tomó Mamá Pero dice Y ya había comis Mamá Termino de hacer el video Un video para YouTube Y Y ¿Y te duermes? No Y come la chaufa No, come la chaufa A las 12 de la noche Ay, ¿cómo se? Son las 12 ¿Qué? ¿Ya son las 12? Son las 12 No, son las 12 ¡Oce! No tengas la mala manía De ofrecerle algo Cuando él no te lo pide Oye, está bordo Pero él no está bonito De bordo No, mamá No, no, no No, no Tú le acabas de decir ¿No quieres? Ni siquiera está feliz Miren, este ¿O es su colera? Chico, voy a cerrar la portada Para que no coche las voces De mi tío Él es muy molesto Él Él se lo está bromeando Este Está bonito Ah, no Ok, ya vi Para la Cajita A ver, un cuero Este cuero Uy, está bonito Para la cajita A ver Este silver La que loco Otro silver A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Ok Es el ladril Woman Si ya vieron Todos los capítulos Es que me digan El multiverse Comenten Este Está bonito Miren Oye ¿Qué es eso? ¿Por qué le pate a esa negra? Ah, bueno Que no sé ¿Qué pasó? Ay, está breve Es el G-Man Es el G-Man Para combatir Con los Virus Con los que están Infectados por los zombies No sé No sé Ay Ok, vamos a seguir viendo A ver La última carta que cae Va a ser la que voy a ver A ver, ¿esto cuero? Y Pero Es Este 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 blanco ¡Uy! ¡Qué buen Tiro! ¿Qué Es ella? ¿Quién es ese personaje? No sé Espera Es el largo Spiderman Zombie Voy a sentarme como las figuritas Chicos Yo tengo muchos de estos repetidos Ok, los voy a recortar Esperen, me dejo acá Me dejo acá, para así Esperen, tengo que estar por el otro lado Esperen, no les voy a mostrar como los corto Les voy a mostrar la caja La caja de las figuritas Lo puedo quedar así Y mientras yo voy a... ¡Ah no! Mejor voy a hacer un corte Y chicos, ya está listo nuestro recortable de Zombie, Skibber y Mutant Ponemos acá la caja Yo casi ni lo he recortado, miren Lo dejamos para otro día Esperen ¡Colts! A ver cuál es ¡Ah, la gana! ¡Ganaste una foto postal! Dejamos por acá Para no perder Ok, tenemos un Skibber y ladrón ¿Quiénes son ellos? No sé A ver, este está... Este es el científico A ver qué Silver es este ¡Uy! A ver, otro Silver ¿Cuál es? ¡Uh! El estado a caños El titán es Pickerman Y el dark es Pickerman A ver, vamos a ver los grises O sea, lo que dijo Eh, pipi, pipi, pipi Si ya vieron ese capítulo, pues denle like ¡Ese es el científico! ¡Oye! ¿Pending Ways? ¿Qué pasó con Pending Ways? Ok, vamos a ver el primero Voy a ser un poco inteligente Chicos, voy a agarrar estas Estas son mis veis Esto es una especial Ataque 520 ¡Oh, qué ataque! Esto no me gusta para nada ¡Oh, esto es el evento! ¡No, qué! ¡Qué, qué ver! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Coco! ¡Qué, qué, qué, qué poca defensa! ¡Oh, es! Bueno, chicos Hasta acá dejo el video A, a, abre Voy a hacer la parte 2 De De las cartas Y todo tengo que ver desde el principio Porque Voy a hacer el video De Voy a hacer La foto por eso la voy a guardar Lo de las figuritas Para que no se pierda Y bueno, chicos Hasta acá dejo el video No olviden darle like Y Suscribirse Así que nos vemos En el próximo video ¡Chau! 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 ¡Gracias!